Bienvenidos a Mundo Infinito. Hoy les traemos un fascinante recorrido por la increíble fauna de Madagascar. Esta isla, la cuarta más grande del mundo, está situada en el Océano Índico, frente a las costas de Mozambique, y es hogar de una de las biodiversidades más ricas y diversas del planeta. Acompáñanos mientras exploramos 15 de los animales más emblemáticos de Madagascar, incluyendo aquellos en peligro de extinción y curiosidades sobre sus hábitats y comportamientos. ¿Estás listo para descubrirlos? ¡Vamos allá! Lémur de cola anillada, lémur capta a este pequeño primate es conocido por su larga cola rayada y su comportamiento social. Vive en grupos y se comunica mediante vocalizaciones y movimientos corporales. Se alimenta de frutas, insectos, reptiles y aves. Los lémures juegan un papel crucial en la dispersión de semillas, ayudando a mantener el ecosistema del bosque. Camaleón pantera, furcifer pardalis, el camaleón más grande del mundo, alcanzando hasta 60 centímetros de longitud. Es famoso por sus vibrantes colores y su habilidad para cambiar de tono, que utiliza tanto para camuflarse como para comunicarse. Este camaleón se alimenta de insectos y ocasionalmente de pequeños vertebrados. Vive en los árboles de los bosques tropicales y subtropicales. Deco-cola de hoja satánico, muroplatus fantasticus maestro del camuflaje, este gecko se asemeja a una hoja para esconderse de sus depredadores. Sus ojos grandes y sin párpados le permiten tener una excelente visión nocturna. Es un depredador nocturno que se alimenta de insectos y arañas. Fosa, criptoprocta ferox, el mamífero carnívoro más grande de Madagascar, que se alimenta principalmente de lémures. Posee garras retráctiles y dientes afilados que le permiten ser un cazador eficaz. Es un animal solitario y territorial, con actividad tanto diurna como nocturna. Su población está disminuyendo debido a la pérdida de hábitat y la caza. Alli-alle, daubentonia madagascariensis el primate nocturno más grande del mundo, conocido por sus dedos alargados que usa para cazar insectos en los árboles. El Alli-alle es una especie única con hábitos alimenticios especializados, usando su tercer dedo extremadamente delgado para sacar larvas de los troncos de los árboles. Está considerado como un símbolo de mala suerte en algunas culturas locales, lo que ha contribuido a su persecución. Gorgojo jirafa, Tracheloporus jirafa. Este insecto se distingue por su cuello alargado y sus hélitros rojos. Las hembras enrollan hojas para guardar sus huevos, una técnica que protege a las crías de los depredadores. Su forma única es una adaptación para ayudar en la construcción de los nidos y la defensa del territorio. Porrón malgache, Naitia innotata un ave de 50 centímetros con plumaje oscuro y dimorfismo sexual en el color de los ojos. Se alimenta de plantas, insectos y peces. Este pato es extremadamente raro y estuvo considerado extinto hasta su redescubrimiento en 2006. Su población es crítica y está bajo programas de conservación. Sifaca de Berou, Propitecus berreauxi. Este primate tiene un pelaje blanco y cara negra, y es conocido por su capacidad para saltar entre los árboles. Vive en grupos sociales y tiene una dieta basada en hojas, frutos y flores. Los Sifacas tienen una forma única de moverse, dando saltos laterales cuando están en el suelo. Indri, Nindri, Indri el lémur más grande del mundo, conocido por su pelaje bicolor y su vida en pareja monógama. Su canto fuerte y melódico puede escucharse a kilómetros de distancia y es una forma de comunicación entre grupos. El Indri es un animal diurno que se alimenta de hojas, flores y frutas. Coa azul, Coa caerulea, un ave endémica de plumaje azul intenso, con una larga cola y pico afilado. Se alimenta de frutos y hojas. Vive en las selvas del noroeste y este de Madagascar y es conocido por su canto distintivo. Poco se sabe sobre sus hábitos reproductivos, lo que lo hace un sujeto interesante para la investigación. Tortuga radiada, Nastrochelis radiata. Esta tortuga puede vivir hasta 100 años y está en peligro crítico de extinción. Tiene un caparazón con líneas amarillas distintivas. Es herbívora y se alimenta de plantas, flores y frutas. La caza furtiva y la pérdida de hábitat son sus mayores amenazas. Búho orejón de Madagascar, Nacio madagascariensis, un ave nocturna que se alimenta de anfibios, reptiles y roedores. Presenta dimorfismo sexual en tamaño, con las hembras siendo más grandes. Este búho es un cazador solitario y utiliza su aguda visión y oído para localizar a sus presas en la oscuridad. Tenrec, Nemicentetes semispinosus mamífero con hocico largo y púas defensivas, que comunica mediante sonidos producidos al frotar su cuerpo. Este comportamiento es único entre los mamíferos y se usa tanto para defensa como para atracción de pareja. Se alimenta principalmente de invertebrados y vive en los bosques húmedos. Rana de tomate, Discopus antongilí con su distintivo color rojo, esta rana vive en hojarasca y se reproduce en zonas inundadas. Su piel secreta una sustancia pegajosa que actúa como defensa contra depredadores. Es endémica de las zonas este y noreste de Madagascar y está en peligro debido a la destrucción de su hábitat. Camaleón de Nousiara, Broquesia micra, el camaleón más pequeño del mundo, de sólo 29 milímetros, que vive en la hojarasca y se alimenta de insectos. Su tamaño diminuto le permite ocultarse fácilmente entre las hojas y ramas del suelo del bosque. Este camaleón es un ejemplo extremo de la diversidad y adaptabilidad de la fauna de Madagascar. En este vídeo, te llevaremos a un viaje por la maravillosa biodiversidad de Madagascar, explorando las características únicas y fascinantes de estos 15 animales increíbles. No te lo pierdas y suscríbete para más contenido asombroso sobre la naturaleza y la fauna mundial.